La Falla Santa María Micaela Martín el Humano de Valencia ha celebrado la planta de la Falla Solidaria de Maides, la fundación Mare de Deus des Innocents y Desamparats, dedicada a la atención integral de personas con enfermedad mental crónica y en situación de pobreza y exclusión social. La Falla confeccionada con vareta representa una vivienda tutelada de Maides junto a un corazón rojo que sobresale, como símbolo de la solidaridad que comparten Maides y la Comisión Fallera. Además, este año la Falla Santa María Micaela Martín el Humano ha puesto a la venta un centenar de llaveros de madera con forma de ladrillo elaborados por los usuarios de Maides, cuya recaudación irá destinada a la fundación para financiar el proyecto de dos nuevas casas tuteladas en Burjasot. La Falla de Maides ha sido ideada por el artista fallero José Emilio Julio Fallero de la Comisión, que ha dirigido un proceso en el que también han participado los propios usuarios de Maides. Cada año hemos intentado hacer algo que fuera relacionado con lo que ese año tanto el grupo de solidaridad de La Falla como los amigos de Maides estaban trabajando durante el año. Este año La Falla Santa María Micaela suma y Maides necesita un ladrillo, entonces vamos a sumar ladrillos a las casas de Maides. La Falla es eso, es una casa que es para Maides y el espíritu de Maides, que es el ninot que hemos hecho, que está sobre unos ladrillos y para que ellos se involucran de alguna manera lo que se me ocurrió es que hicieran unos ladrillos, hemos cogido con trozos de cabirón cuadraditos y ellos han cogido y han puesto que son los ganchos de los llaveros para que por lo menos aportamos ese granito de arena que todos los años nos sentimos orgullosos de que ellos vengan, la vean, se ilusionen y quieran seguir estando con nosotros. Para nosotros el proyecto de Maides es ilusionante, cada año buscamos un lema que nos una a todos y este año, como bien es conocido, nuestro proyecto es Micaela suma. Tratamos con todas nuestras actuaciones, poner nuestro granito de arena para ir sumando y en este caso con Maides, entre otros proyectos que se hacen a lo largo del ejercicio, pero Maides forma parte de nosotros. Desde noviembre de 2021 la Fundación Maides lleva a cabo la campaña Al Amparo de Nuestra Madre, impulsada con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados para recaudar fondos para la construcción de dos viviendas tuteladas en la localidad de Burjasot para personas con enfermedad mental.